Une tus manos, levanta el mano, que hay otra historia nueva y limpia que escribir. Todos los esperanzinos merecemos un distrito moderno y seguro. Doctor Jorge Apolitano Rodríguez, precandidato a la alcaldía del Distrito de la Esperanza por el partido político Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso, unidos pa' trabajar. Tú lo conoces, Doctor Jorge Apolitano Rodríguez, honesto, transparente, con vocación de servicio, sensibilidad social y capacidad de gestión. Doctor Jorge Apolitano Rodríguez, alcalde de la Esperanza y es de APP, Alianza para el Progreso.